Los ICET son experimentadores obsesivos, el epítome del intelecto creativo y entusiasta combinado con un margen de atención lamentablemente corto. El cometido original del gremio ICET era dar soluciones a proyectos de obras públicas, alcantarillado, calderas, carreteras... Pero en lugar de eso, sus experimentos producen a menudo géiseres de maná, grietas espaciales o portales arcanos. Últimamente, su maestro del gremio, el dragón Nib Mizzet, ha llevado a los ICET a profundizar cada vez más en una magia experimental y peligrosa. Se desconoce el propósito de estos experimentos. Nibix es el hogar de Nib Mizzet y la sala del gremio central de los ICET. Es una torre inmensa cuyo tamaño rivaliza con el de Nueva Prad. Cada nivel de la torre alberga alquimistas, magos y sabios ICET que teorizan, experimentan y lanzan experimentos mal calculados entre habitaciones constantemente. En lo más alto de la torre está, lógicamente, el nido del mismísimo Nib Mizzet. Aunque ninguno de los experimentos de las residencias de la torre están conectados entre sí, el gran dragón los considera a todos como parte de un grandioso experimento único. Nib Mizzet, el líder y paraúno original de la Liga ICET, es un antiguo dragón vanidoso, temperamental y de una inteligencia superior. Nib Mizzet rara vez se molesta en interesarse por el funcionamiento cotidiano del gremio. Prefiere urdir planes a largo plazo y dejar que sus subalternos implementen los detalles. Utiliza su corte personal, los Ith Mundi, para dirigir sus maquinaciones y mantenerse al día de los acontecimientos del mundo exterior. Los Ith Magnus son los miembros más poderosos de estos, que suelen tener entre 5 y 7 miembros, incluidos algunos cuya identidad se mantiene en secreto. Incluso algunos miembros de los Ith Magnus desconocen los planes y objetivos de mayor nivel de Nib Mizzet. Nib Mizzet, el líder y el líder de Nib Mizzet, el líder y el líder de Nib Mizzet.